Saludos a la gente linda que nos escucha y nos está reportando en sintonía por el Facebook, para mi amiga Gis Cascante, Cascante y a su esposo David, vaya el saludo en esta tarde linda, y recuerde que estamos siempre haciendo karaoke, no se le olvide porque usted tiene una extraordinaria voz, ella nos va a estar acompañando el 29 en la gran final del Bar Restaurante La Terraza, a mi amigo que está en México, Iván Ivanovich, saludos enormes y un abrazo enorme, sabes lo que te quiero y te aprecio. A la nueva voz de Erick Sánchez y su orquesta, a mi amigo Juan Carlos Fallas, un saludazo enorme, preciosa manera de cantar. Pues seguimos en esto para que usted siga con nosotros, seguimos desde Castros, desde Castros, ¿verdad? Nos vamos a Castros, nos vamos a este extraordinario cantante que nos hizo el honor de cantarnos, creo que se llama Daniela, Danielita nos cantó así.